muy buenas a todos chicos qué tal cómo están espero que estén bien sean ustedes bienvenidos una vez más a este canal chicos y como veis estamos aquí en el mapa de fringues en baja confirmada vale ok ustedes lo verán pues el idioma distinto vale recuerden porque yo vivo acá en alemania pues si aquí en español no está vale y pues recuerden también chicos que soy un manco que te caga vale pero bueno eso lo vamos a llamar así la serie no pues manqueando en copa de chicos y vamos a elegir aquí pues nuestra arma bueno vamos a elegir esta es la hvk esta la tengo ya un poco chetadilla vale o sea un poco alzado o sea que vamos a elegir otra vale vamos a intentar alzar lo que es la mano guardia que antes le he probado y me he hecho una buena partidica vale esperemos no morir mucho vale pero tranquilos chicos que poco a poco iremos mejorando iremos sacando mejores rachas y cositas así no no sé chetándonos un poquillo más no y pues bueno aquí tenemos nuestra primera chapita y sin haber matado a nadie chicos vamos a ver por aquí y pues ya tenemos ahí a un muerto que lo ha matado al compañero y venga vamos a saltar y pues vamos a tratar de pillarle lo que es la espalda vale recuerden chicos que soy principiante en esto y a ustedes les prometí pues que íbamos a traer algo un poco distinto algo un poco distinto vamos a fijarnos en el mapa para que no nos tenga alguien por aquí nos vaya a matar vale y bueno y si muero mucho ya saben vale poco a poco iremos mejorando y tranquilos chicos que no es que vayamos ya cambiar el contenido vale mirar aquí tenemos a uno lo matamos y cogemos su chapa a ver recuerden pues que ahora mismo gta está caliente la cosa vale con el tema de las lobbies y demás pero tranquilos chicos que haremos lo que sea posible vale bueno vamos a saltar por aquí mira por aquí dos chapas una la ha cogido el compañero déjame pasar compañero por favor ah bueno ahí tenemos a uno vamos a intentar matarlo lo matamos no no y tío ya está ya está el campero ya está el campero y en la ventanita madre mía compañero venga vamos vamos no pasa nada por aquí pasa no tío joder o sea es mi primera partida y madre mía compañero venga no pasa nada chicos vamos a tratar de por lo menos hacer algo no ya vamos vamos a tratar de morir no morir mucho no madre mía tío si antes lo digo yo creo que si antes lo digo bueno vamos no pasa nada no pasa nada compañero saltamos por aquí lo matamos bien vamos a coger la chapa no me robe la chapa compañero que me roban los puntos bueno aunque yo también aquí el que aquí eso es el tema no coger chapitas y tal tenemos nos quedan 8 minutos aún por delante vamos a coger esta chapa del compañero para denegar su baja y pues vamos a ver si encontramos a alguien por aquí no hay nadie por aquí nos entramos vamos a adentrarnos un poquillo vamos a meternos lo que a su respawn vale para tratar de cogerlos por la espalda o algo pero yo creo que le ha cambiado el respawn porque por aquí ya están compañeros míos mirar ahí ya me lo quitaron venga vamos a coger la chapa de venga ahí está venga vamos a poder esta chapa de aquí también hay compañeros bueno lo han matado lo han matado además es que no me dejan matar venga vale ahí está ahí está lo matamos podemos las dos chapitas vale vale muy bien muy bien tenemos ya lo que viene siendo el uav y la cajita sorpresa como puede tocar pues lo que sea no aquí tenemos uno vale lo matamos al otro lo mató un tiro la cabeza no madre mía qué calidad no vamos de compañero aquí tenemos aún no vale un motivo vale vale sí pero bueno vale sabía que me van y por detrás del cabrón este porque ya lo había visto antes no que me había disparado y pues nada vamos a seguir por aquí vamos 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 a fijarnos bastante en el mapa vale chicos porque madre mía vamos a intentar de no sé de vale vale no me había dado cuenta pero ya tenemos lo que viene siendo un bombardero sal no tío ya lo vean lo había visto en el mapa pero actúe muy tarde vale lo que es la cámara vale la cámara se verá un poco raro un poco extraña así que lo vaya a recriminar bueno no tenemos y la doble baja ahí está sí señor tenemos la doble baja y la confirmamos cuando confirmamos una porque el otro del compañero me ha robado la chapita vamos a por todas chicos por aquí tenemos a uno mira lo mira lo que está ahí está señores recuerden chicos que yo el juego solo lo he jugado el día que salió y un día más vale no y me mata y me mata vale es que es súper jodido vale es súper jodido vamos a tirar el uav es súper jodido jugar y comentar vale o sea es súper jodido mega jodido vale chicos perdonad por los pelos que llevo pero dicho va si ya tenemos confianza aquí con los compañeros mirad ahí tenemos a uno tenemos a otro y lo matamos vale vale recuerden también que baja confirmado o sea que aquí no morir hostia no ha cogido la chapita aquí arriba no o sea aquí no morir es un poco complicado no pero bueno vamos a tratar de hacer lo mejor posible no quedar en negativo que más que todo no no tenemos el bombardero aún y la cajita sorpresa no que nos puede tocar algo algo cheto algo cheto o algo mierda no vamos a activar este el agua dañita está vamos tenemos aquí el primero es el primero que mato ya que este especialista me lo acaban de bloquear vale aún no sé cómo funciona cómo va vale además si podemos matar a alguien más mirad mirad que tenemos uno que también va con la guadaña perdón me lo cargo no 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 tío madre mía si a ella lo tenía ella lo tenía pero bueno chavales no pasa nada activamos ahí nuevamente el uav y para que nos vaya dando la asistencia no vamos a centrarnos un poquillo aquí en la partida la verdad es que no sé cómo voy no lo voy a ver vale más adelante tú lo veré vale vale tenemos como aquí el compás madre mía tío madre mía aquí manco chaval que manco que soy madre mía te venga vale tenemos ahí a unos de madre mía joder si es que es jodido es jodido vamos a tirar aquí lo viene siendo los misilitos por aquí a ver si matamos a alguien sí sí ahí está chicos por lo menos hemos matado a dos vale por lo menos un matador que es lo que cuenta vale y vamos a ver si entramos a ver por dónde están por dónde están tenemos a ver vale tenemos aquí a uno bien buena buena vez donde está donde está donde está no tío no o sea yo fijándome más fijándome más por el vale vamos no vamos vamos bien vamos bien vale yo fijándome en el otro cuando me sale el otro por la otra puerta madre mía cuando son pequeños detalles vale que tengo que pulir chicos un pequeño detalle que tenemos que pulir para empezar a hacer unas partidas buenas buenas vale recuerden pues que nadie nace sabiendo no y pues y mucho menos yo hostia lo que se ha cargado el compañero y si se si le ha tirado la bomba en todo el respawn creo y se los ha cargado a todos por lo menos a cuatro o cinco se ha llevado le vamos continuamos por aquí a ver dónde está el compañero dónde está el enemigo saltamos no vemos a nadie de momento vale 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 confirmate te confirma yo me encargo de éste vale confirmamos ahí con no tío o sea los compañeros bueno no pasa nada no pasa nada compañeros vamos a tratar de no sé de momento vamos en positivo no vamos en negativo vale venga saltamos vamos a intentar nuevamente en pillarles lo que es el respawn y demás no vale por ello he visto en esas bombas esas que se pegan a la pared explotado el compañero ahí en la cara creo si se lo explotaron la cara y madre mía y me explota también una bien la cara como no me fijé si estaba ahí en la puerta estaba en la puerta estaba en la puerta así si estaba en la puta puerta tío o sea no en la puerta pegada y en la puta pared he pasado por ahí y me ha explotado o sea he reaccionado tarde what the fuck hijo de puta qué cabrón madre mía dijo puta y como me ha reventado tío como me ha reventado macho o sea estos son pequeños juegos es de gf venga ya venga ya estos son pequeños juegos que por lo menos a mí me desquizan un poco vale por eso mismo les digo que tengo que mejorar tengo que tengo que mejorar bastante bastante bastantísimo vamos a tirar la cajita por aquí vamos a escondernos por aquí a ver que no nos maten pero yo creo que si nos escondemos aquí al lado del camioncito este mejor no compañero venga compañero no me vayas a robarlo vale y pues bueno chicos nos toca aquí el avión chico esta que está toda cheto que está todo madre mía pero mátalo mátalo tío pero mira mira y me sigue y no lo mata tío pero porque no lo mata macho venga vamos no pasa nada no pasa nada vale allí se me ha escapado venga venga hostia puta eh como como lo ha fulminado ahí chaval o sea lo ha reventado lo ha reventado vale esta racha viene atrás mío siempre no mira hostia buena buena ahí vamos a confirmar las bajitas para que no den más puntos chicos y vamos a ver ya se va a terminar la baja vamos a intentar buscar la última baja vamos a intentar buscar la última baja la última baja no pero si la última baja ya era mía tío o sea me me la ha robado el compañero con los pinchos estos madre mía con los espais eso madre mía se los ha reventado con los gravity espais y pues nada chicos esto ha sido todo espero que les guste ya saben que pueden regalarme un like si les ha gustado y si quieren ver más contenido de este en el canal no y pues mirar tampoco lo hemos hecho tan mal vale hemos quedado tercero vale con 3700 puntos bueno ok ok y pues nada ya sabes que puedes regalarme un like comentar suscribirte si no lo está y si quieres más contenido de este en el canal espero tu apoyo 22 14 hemos muerto la mitad de lo que hemos matado bueno no pasa nada y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós y